La tranquilidad, el consenso y las valoraciones positivas en materia de empleo fueron los temas que marcaron la actualidad del último pleno de la comarca del Bajo Aragón. Los consejeros de la institución comarcal aprobaron por unanimidad la actuación de la Brigada de Parados de Larga Duración dentro del segundo plan de empleo de esta institución. Además, en materia de empleabilidad se celebró el éxito cosechado por el programa de los 25 talentos en el que 11 personas de las 21 participantes han conseguido un puesto de trabajo en menos de tres meses. Además, tres de ellas han regresado al territorio, uno de los objetivos más importantes de esta iniciativa. José María Andreu es el consejero del PSOE. De las 25 personas se han resertado, han encontrado trabajo, 11 personas, el 52%, para esta población, para esta zona es también muy importante porque además creo que ha habido 3 o 4 personas que han venido, han vuelto a la zona, con lo cual es muy, muy importante que esa gente la volvamos a recuperar y tengan trabajo. Y además hay gente muy comprometida con la comarca, con la zona y que son muy especialistas en lo suyo. La tranquilidad y el consenso marcaron el resto de puntos que se debatieron a lo largo del pleno, síntoma de un buen trabajo realizado por la institución, como coincidieron los consejeros Antonio Pérez del Partido Aragones y José Miguel Celma, consejero del Partido Popular. Pues un pleno de trámite, eso significa que los departamentos trabajan con normalidad, que se van aprobando en las comisiones y por decretos, pues como permite la ley, el día a día y pues que se aprueben por unanimidad los puntos que hemos traído a este pleno, quiere decir pues que se caen cosas normales, consensuadas y que al final, pues bueno, pues que siempre hay que realizar ajustes tanto en el presupuesto como hacer los trámites legales necesarios para funcionar el día a día y esto es lo que hemos tenido hoy. Un pleno tranquilo, un pleno como llevamos en la tónica desde esta legislatura, son plenos muy tranquilos, muy consensuados y bueno, pues simplemente esperar que sigan siendo así, a lo mejor el año que viene, pues con eso de que es un año más peculiar a lo mejor cambia, pero lo dudo. Aprovechando esta tranquilidad en los ruegos y preguntas, el consejero Aitor Clemente del Grupo Ganar solicitó información sobre la firma del convenio para la ayuda a domicilio para las personas dependientes. Pero bueno, esperaremos y sobre todo esperaremos esa firma que se nos promete del convenio de ayuda a dependientes y que se nos ha dicho que se espera tener antes del próximo pleno, creemos que sería la noticia más importante de esta legislatura, pero lo que seguimos queriendo empujar es para que llegue de una vez, se pueda prestar ese servicio, se pueda contratar a personas que lo presten y creemos que es algo vital en esta comarca. Por último, María Emilián, consejera de Ganar, demandó más implicación por parte de las administraciones para luchar contra la violencia sexista. No obstante, destacó la participación de los servicios sociales de la comarca en la campaña de concienciación de No es No, que se desarrolló durante el Gran Premio de Aragón. Gracias. 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 Gracias.